Desde la cuesta del portesuelo Mirando abajo parece un sueño Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Hay un ranchito sombreado de higueras Y bajo el cala durmiendo un perro Y al atardecer cuando baja el sol Una majadita volviendo de ser Solito paisaje, vamos Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Y allá en la villa del portesuelo Con sus costumbres tan provinciales A ver ustedes, el cañizo El cañizo aquí, el tabaco allá Y en la soga cuelga Muy bien, muchas gracias El cañizo aquí, el tabaco allá Y en la soga cuelga en quesillos de cabra Y en la soga cuelga en quesillos de cabra Y en la soga cuelga en quesillos de cabra Y sobre el hogar, centenario ya Soy un chacharero que ensaya su canto Solito paisaje, vamos Vamos que nos vamos Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Chau, muchas gracias Un pueblito aquí, otro más allá Y un camino largo que baja y se pierde Vamos carnaval